La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente en la población general. Su prevalencia estimada es del 2 al 4%, pero aumenta con la edad, pudiendo alcanzar el 20% en los mayores de 70 años. Esta incidencia implica un gran coste sanitario y una elevada carga asistencial, y habitualmente se asocia con episodios cardíacos y cerebrovasculares. ¿Cómo organizar un abordaje integral y multidisciplinar de los pacientes que minimice sus complicaciones y mejore su calidad de vida y pronóstico? Bienvenidos a un nuevo episodio Cardiopodcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, José Luis Vázquez, se encarga de la realización y edición, y en este episodio saludamos a la moderadora Elisabeth Alzola, cardióloga en el Hospital de Cruces Baracaldo Vizcaya. Hola, Elisabeth. Buenas, Alicia, y a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio, que estoy convencida que nos ayudará en nuestra práctica clínica. Elisabeth, ¿por qué estamos hablando hoy de fibrilación auricular? La fibrilación auricular es una patología que muchos médicos, tanto cardiólogos como no cardiólogos, van a tener que tratar y seguir con bastante frecuencia. Pese a ser una entidad muy conocida por todos, en muchas ocasiones su manejo puede ser complejo y dar lugar a muchas visitas a urgencias y hospitalizaciones. Por todo ello, vamos a intentar arrojar un poco de luz en ciertos aspectos más complejos de su manejo, aprovechando que contamos con unos invitados de excepción. Pues presentamos a los participantes de esta mesa de análisis, que como bien dices, son tres expertos en el campo de las arritmias. Vamos a presentar a Raquel Adeliño Recasens, electrofisióloga en el Hospital Universitario Valdebrón, en Barcelona. Hola, Raquel. Hola a todos y muchísimas gracias por la invitación. Arich Arrija Balaga-Arostegui, electrofisiólogo en el Hospital Universitario Basurto de Bilbao. Bienvenido, Arich. Muchas gracias, Raquel, por la invitación y tranquila, porque me formé en Asturias y les costó un año aprender a decir mi nombre, pero lo hice perfectamente ahora. Y Loreto Bravo Calero, electrofisióloga en el Hospital Universitario Fundación Gémenes Día de Madrid. Hola, Loreto. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. Muchos de los compañeros que nos están escuchando y trabajan como cardiólogos se plantean la pregunta de cuándo y cómo empezar a tratar a los pacientes que sufren un primer episodio de FEA. Raquel, ¿crees que en todo paciente o en casi todos un primer episodio de FEA asintomático deberíamos optar por un manejo del control del ritmo? Bueno, pues es una pregunta muy interesante y no te puedo contestar que en todos, porque yo creo que en medicina no hay estrategia que valga para todo paciente, pero te diré que en general creo que sí, que la fibrilación auricular genera más fibrilación auricular. Sabemos que la fibrilación auricular además está asociada a más eventos cardiovasculares y además en 2020 se publicó el famoso ensayo clínico ISTE y FNET 4, en el que se vio que al grupo de pacientes al que se les manejó con la estrategia de control del ritmo precoz, pues hubo una reducción del endpoint primario en cuanto a mortalidad cardiovascular, ictus e ingresos por insuficiencia cardíaca. Así que en global sí y especialmente después de un primer episodio porque sabemos que cuanto antes intentamos evitar las recurrencias de FEA, más efectivos somos. ¿Y por qué crees que no se realiza de manera generalizada o tengo yo la impresión de que la gente deja que la FEA llame a más FEA muchas veces? Bueno, no sé qué opinarán mis compañeros al respecto, pero sí que es verdad que muchas veces hay muchísimos pacientes con FEA y estos pacientes siempre se ven en el ámbito del hospital terciario, muchas veces son vistos en hospitales más pequeños o en el ámbito de atención primaria y al final pues estos profesionales se acaban manejando con los medios que tienen seguramente más abasto y quizá no luchan tanto por una cardioversión o por un manejo muy estricto del control del ritmo. No sé qué opináis el resto. Sí, vamos, yo creo que también somos herederos de una evidencia científica antigua que decía que el control de frecuencia era equivalente al control del ritmo. Hasta hace unos años no hemos dispuesto de terapias muy eficaces para el control del ritmo y yo creo que estamos todavía intentando convencer a nuestros compañeros de otras especialidades de que el ritmo cardíaco sí que merece la pena mantenerse. Yo también estoy de acuerdo con la opinión de mis compañeras, es algo relativamente nuevo, la criatura de acción lo es, lo que va a venir también está por llegar como la electroporación y bueno la radiofrecuencia punto a punto pues es quizás un poco más larga de realizar. Entonces creo que trabajamos un paso por delante de las guías y de las evidencias pero por supuesto llegará el cambio. Y Loreto, respecto al tratamiento farmacológico, ¿cuándo y cómo deberíamos tratar a los pacientes? Dejando aparte el tema de la anticoagulación que eso daría para otro podcast. Bueno, todos los pacientes se benefician de un control de frecuencia, esto es así. Y yo creo que te refieres más a la pregunta del control del ritmo, el tratamiento antiarrítmico propiamente dicho. Tampoco hay respuestas 100% sí o no, pero sí me gustaría como electrofisióloga transmitir la idea de que cuando nos planteamos que un paciente tiene que mantener el ritmo sinusal y nos planteamos que queremos poner un tratamiento antiarrítmico, ese tratamiento antiarrítmico en algún momento deberíamos tenerlo en nuestra mente como un puente a algo más. Ya tenemos mucha evidencia científica acumulada de que la ablación es muy superior al tratamiento farmacológico para el mantenimiento del ritmo sinusal. Entonces una vez que planteamos mantener el ritmo sinusal deberíamos al menos tener en mente que ese paciente puede beneficiarse de una ablación, de una estrategia intervencionista y por tanto para mí el tratamiento farmacológico debería formar parte de una estrategia más bien de puente hacia esa terapia más definitiva. Solamente si la ablación no se puede realizar por el motivo que sea o ha fallado en una o varias ocasiones, me plantearía el tratamiento farmacológico a definitum. Y Aritz, ¿tú crees que debemos ser más agresivos aún desde el inicio? Sí, la respuesta sí. A pesar de que todos sabemos que en las guías, bueno, pues la primera línea de tratamiento son los fármacos antiarrítmicos y cuando estos no se pueden utilizar o han sido, han fracasado, pasa ya no a ser clase 1, la ablación. No estoy de acuerdo con esto, en parte, no solamente por lo que menciona Raquel, el estudio ISTE, AFNET 4, sino también por la experiencia personal. Creo que los fármacos antiarrítmicos tienen poca efectividad, muchos efectos adversos que a veces no nos paramos en analizar demasiado, pues bueno, vamos dirigidos a lo que vamos. Y bueno, si bien las ablaciones, bueno, luego os lo comentaremos, son algo más largas, ¿no? Que iniciar un tratamiento, creo que para al paciente es mucho más interesante, tenemos mucha experiencia, están estandarizados los métodos y creo que debería ser una primera alternativa en muchos casos, sí. Y después de comentar el abordaje inicial farmacológico, pasamos al siguiente punto del análisis que sería el papel de la ablación. Las técnicas de ablación en fibrilación auricular han sufrido un gran avance en los últimos años, acortando los tiempos del procedimiento y la efectividad de la técnica. Pese a ello, en muchos casos, la fibrilación auricular puede recurrir a lo largo del seguimiento y no está exenta de complicaciones los procedimientos de ablación. Loreto, ¿cuándo estaría indicado remitir a un paciente para ablación? Aunque creo que ya me sé más o menos la respuesta. Elisabeth, es que me conoce bien, pero bueno, por incidir otra vez en lo que he comentado antes, cuando nos planteamos que un paciente se va a beneficiar de mantener el ritmo sinusal, ojo que no digo que esto sea el 100% de los pacientes con fibrilación auricular, pero cuando ya estamos pensando que el ritmo sinusal es lo conveniente para ese paciente, hay que pensar en la ablación como primer método. O sea, que para mí la respuesta sería siempre. Por ejemplo, en muchos casos, la derivación de pacientes para ablación es tardía, lo que repercute quizás en la efectividad a largo plazo de esta técnica. Raquel, ¿por qué crees que ocurre esto? ¿Qué podemos hacer para evitar que se manden tarde a los pacientes? Pues mira, en línea de lo que comentaba antes, en lo que probablemente muchos de los pacientes con fibrilación auricular son tratados lejos, dijéramos, del ámbito del hospital al terciario, cosas que a nosotros nos parecen pues muy evidentes, ¿no? Como un paciente con FAA paroxística, enseguida derivarlo a la consulta de arritmias o ya pedir una ablación directamente, pues en otros centros o en otros ámbitos esto no está tan al abasto ni tan en la mente de los profesionales que atienden a estos pacientes. Entonces, como solución, yo creo que nosotros pues como arritmólogos y como cardiólogos igual deberíamos tener más presencia, por ejemplo, en la atención primaria, hacer más sesiones multidisciplinares con los otros profesionales que ellos nos puedan comentar los casos, expresar nuestra opinión y también hacer un poquito pues la difusión del manejo actual que está encrechendo de la fibrilación auricular. Y en tu hospital, ¿tenéis alguna vía de derivación rápida, no? Por ejemplo, menores de 70 años, primer episodio de FAA, que enseguida entren en manos de electrofisiólogos. De momento no hay un circuito establecido y en mi centro pues en particular no hay una unidad de fibrilación auricular, pero sí que todos los cardiólogos del centro están muy concienciados con el tema de control del ritmo y cuando son pues unos buenos candidatos a priori, ¿no? Gente pues no muy mayor, con aurículas no muy dilatadas, sí que hay mucha facilidad para mandárnoslo a la consulta o incluso venirlo a comentar en persona y pedir la ablación directamente. Y Arich, ¿crees que podemos plantear en ciertos casos la ablación como primera línea de tratamiento? Es decir, FAA que vemos, FAA que ablacionamos. Yo soy de la opinión de que principalmente en pacientes jóvenes o por lo menos, pues puedo decirlo, metabólicamente activos, puedes tener 75 años y tener una actividad física a un requerimiento metabólico alto. Yo creo que en eso es una apuesta que deberíamos hacer. Nosotros, al igual que Raquel, tampoco tenemos un circuito directo, digamos, a la ablación. Siempre les pedimos que nos deriven a la consulta porque creo que la persona que va a intervenir o bueno, el equipo que va a intervenir tiene que explicar cómo es el procedimiento, las complicaciones y que quizás el que no está a pie de rayo o de navegador, pues no conoce tanto. Y eso es un hándicap a la hora de poder ofrecer en las consultas porque todos sabemos cómo estamos en las consultas, poca disponibilidad. Pero creo que deberíamos, esto no debería ser una limitación a la hora de plantear sobre todo en los pacientes jóvenes, sobre todo en pacientes jóvenes sin fibrilación auricular paroxística, dado que es cuando más efectivo es el aislamiento de las venas pulmonares, que es lo que sí ha demostrado sí o sí, más allá de procedimientos más complejos como los Vox y demás. Lo de las venas pulmonares funciona, sobre todo en la fibrilación auricular paroxística y bueno, yo creo que hay que contemplarlo como una primera línea de tratamiento en los jóvenes. Sí, sí. Estás escuchando Cardio Podcast. Y seguimos dilucidando muchos aspectos sobre el tratamiento de la fibrilación auricular con Raquel Adelinho, Ariza Balaga y Loreto Bravo. En el último bloque de la tertulia vamos a abordar el manejo en caso de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. En los últimos años, numerosos estudios han demostrado la eficacia de la ablación en la fibrilación auricular para la mejoría sintomática y pronástica de estos pacientes, pero en ocasiones resulta dificultoso identificar quiénes pueden ser candidatos. Además, los tratamientos farmacológicos en estos pacientes se ven limitados y no exentos de efectos secundarios a largo plazo. Ariz, ¿crees que está suficientemente extendido el uso de la ablación en este grupo de pacientes? Quizás no. Y bueno, es una percepción subjetiva. Igual en escenarios más fáciles de abordar como puede ser una fibrilación auricular paroxística sintomática en un paciente más naif, cardiológicamente hablando, ahí está más establecido. En la insuficiencia cardíaca, muchas veces, como también son aurículas desestructuradas y quizás FAs que son ya persistentes, también la efectividad de la ablación en estos casos es un poquito menor. Depende de la serie, 50-65% más o menos. Pero bueno, y quizás hay un cortafuegos ahí de los clínicos y de las clínicas que pueden tirar la toalla, quizás también por no saturar las consultas de electrofisiología o arritmias. Pero yo creo que cuando sospechamos que la insuficiencia cardíaca es en parte atribuible a esa taquimio-cardiopatía, creo que hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque lo peor, bueno, lo peor, a ver, hay cosas que perder, pero en principio si todo va como debería ir, lo que vamos a perder, pues bueno, va a ser tiempo y incomodidad para el paciente por el procedimiento fallido, ¿no? Pero en caso de que funcione, que bueno, 50-60 no está mal, tiene mucho que ganar, ¿no? Sí, yo quería complementar, ¿no? Pues esto que estabas diciendo, que sí que es verdad que la tasa de ausencia de recurrencia, ¿no? En este tipo de pacientes es más baja, pero bueno, sí que hemos visto, ¿no? Que con la ablación, pese a que a lo mejor no eliminamos por completo las recurrencias, podemos reducir la carga, ¿no? Y se ha visto en estudios bastante recientes que al reducir la carga de fibrilación auricular, pues mejoramos el pronóstico de estos pacientes con insuficiencia cardíaca, así que al menos quizá no conseguimos el beneficio definido como cero recurrencia, pero bueno, sí que es otro tipo de beneficio reduciendo la carga de FEA. Muchas veces son pacientes, como decís, con aurículas dilatadas que asocian insuficiencia mitral y otra serie de comorbilidades. Loreto, ¿cómo podemos identificar a los pacientes que se vencen de una ablación? Es decir, ¿tú usas un límite de volumen de la aurícula o si tienen IM más que ligera, pues bueno, ves que la efectividad de la ablación a largo plazo no va a ser beneficiosa, riesgo-beneficio hablando? Bueno, yo evaluaría a los pacientes desde un punto de vista clínico. Como bien has dicho, cuando se empiezan a acumular comorbilidades, ahí empezamos a tener ya un descenso claro de la tasa de éxito. No es lo mismo un paciente joven con una miocardiopatía dilatada o bien genética o bien taquimio-cardiopatía, que muchos son un componente genético, que un paciente ya añoso, obeso, con una neumopatía y además una insuficiencia cardíaca, sobre todo eso. Entonces, bueno, primero una evaluación clínica. Cuanto menos comorbilidades añadidas, más posibilidades de éxito. Por supuesto, si se ha demostrado que es un ataque a miocardiopatía, no hay ninguna duda. Hay que ir a un manejo agresivo de inicio. Y luego, en esos pacientes en los que la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca o miocardiopatía dilatada, pues son dos entidades que se retroalimentan, que no podemos claramente establecer cuál es la culpable de los síntomas. Incluso ahí tenemos estos pacientes que se benefician en un 50-60% en seguimientos a largo plazo de un mantenimiento del ritmo sinusal. Es verdad que es complicado saber a priori muchas veces si nos vamos a beneficiar, pero probablemente en aurículas menos que moderadamente dilatadas y que no tengan una insuficiencia mitral grave, se pueden beneficiar. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Aritz antes, de que el potencial beneficio es muy grande y ahora mismo, con la estandarización de procedimientos, con la aparición de la crioblación de venas pulmonares, con la estandarización de medidas de anticoagulación, etcétera, etcétera, no es un procedimiento, por supuesto, exento de complicaciones, pero sí que son, digamos, tolerables frente al potencial beneficio que podemos tener en estos pacientes. Entonces, pacientes no muy mayores, pacientes con aurículas no severamente dilatadas y que además estén sintomáticos, yo creo que deberíamos ir a una estrategia agresiva. En este sentido, sintomáticos, a veces probando con una cardioversión, podemos comprobar si el paciente mejora. Hay pacientes que después de una cardioversión no mejoran nada y tampoco te puedes apoyar en un beneficio clínico, pero hay pacientes que notan mucho esa mejoría después de un intento de cardioversión y eso es un punto más a favor de intentar mantener el ritmo sinusal. Digo, como posible manera de animar a los clínicos a probarlo. Y Raquel, ¿qué estrategia global, con todo lo que hemos comentado, deberíamos plantearnos con estos pacientes? Es difícil establecer una estrategia global, sobre todo hoy en día, que se tiende tanto a la medicina individualizada y también viendo, según han comentado Arichi y Loreto, la gran variabilidad de pacientes que nos podemos encontrar con insuficiencia cardíaca. Pacientes con valvulopatía de grado severo, pacientes con diferentes perfiles de fibrilación auricular, con diferentes tipos de insuficiencia cardíaca. Pero bueno, globalmente, en pacientes que no sean como comentaba Loreto, con muchísima comorbilidad, con mucha neumopatía, incluso con una valvulopatía severa que no se vaya a tratar con aurículas muy dilatadas. Si no estamos dentro de ese perfil, yo sí que intentaría luchar por la estrategia de control del ritmo y preferiblemente ablación, puesto que ya sabemos que además en pacientes con insuficiencia cardíaca estamos muy limitados con el tema del tratamiento antiarrítmico. Y en aquellos pacientes en los que esta estrategia no sea efectiva o que la desestimemos de entrada, pues intentar ser bastante estrictos con el control de frecuencia, sobre todo guiándonos un poco por los síntomas y la clínica del paciente. Si creemos que a lo mejor está ingresando por insuficiencia cardíaca causado por un mal control de frecuencia de la fibrilación auricular. Y no olvidar que tenemos también la opción de Pace and Ablate, que sería poner, por ejemplo, si hay fevi reducida, poner un dispositivo resincronizador, más hacer ablación del nodo. Y ahora, además, con la entrada en el juego de la estimulación fisiológica, pues tenemos mucho campo por recorrer en este sentido, incluso en pacientes que no tienen una fevi tan deprimida, pero sí que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca que sean atribuibles a un mal control de frecuencia. Y, por supuesto, ajustar muy bien y optimizar al máximo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y, en especial, los beta-bloqueantes. Sí, a mí me gustaría reforzar un poco el mensaje que he dado a Rachel ahora mismo, porque nosotros, antes quizás, cuando te proponías hacer la ablación del nodo y poner un marcapasos, igual te costaba más, depende un poquito del paciente, plantearte un resincronizador, sobre todo en pacientes quizás muy añosos o, bueno, con más comorbilidad, igual por el uso del contraste, etcétera. Pero ahora sé que, desde que ha entrado en juego la estimulación fisiológica, nosotros lo que hacemos es la más izquierda, pero bueno, hay centros que hacen estimulación gisiana. Pero la verdad es que, jo, te encuentras una serie de respuestas, no siempre, pero cuando consigues, espectaculares, la verdad. Y una pregunta que os lanzo a los tres, hablando un poquito más de EFA, en estos pacientes que detectamos la EFA de manera asintomática, preoperatorio, estos llegarán a las consultas, preoperatorio de hernia inguinal y que en el electro está en EFA, gente de 60 años, sin nada más. ¿Qué hacemos con ellos? ¿La EFA no se la nota? ¿Eco, ya os digo yo que no tiene cardiopatía estructural? ¿O aurícula izquierda ligera, moderadamente dilatada? Depende de cómo lo pillemos. Pues ahí yo te diría, ¿realmente no lo nota? Esa es la pregunta. Entonces, por eso, lo que he comentado antes de un intento de cardioversión, yo creo que, como dicen por ahí, no hay que negárselo a nadie, sobre todo ese perfil que me pones de una persona joven, sin cardiopatía estructural, relevante. Yo creo que es importante realmente asegurarte de que es sintomático. Hay gente que se limita en su actividad física, porque poco a poco va dejando de hacer actividad física porque realmente no puede hacerla. Lo que pasa es que cuando llega a la consulta está tan acostumbrado a ese sedentarismo que te dice que no nota nada. Pero yo realmente me aseguraría de que es asintomático y en un paciente joven intentaría siempre mantener, al menos un intento de mantenimiento del ritmo sinusal. Yo estoy de acuerdo con Loreto. Y sí, además, pese a que hay una de las cosas que queremos tratar de la fibrilación auricular son los síntomas, sí que se ha visto en múltiples estudios que no solo son los síntomas, sino que son los eventos que van asociados a la fibrilación auricular. Así que yo sí que intentaría también una estrategia de control del ritmo, pese a que el paciente no sea asintomático. Por lo menos un intento y después ir viendo. Yo completamente de acuerdo con Loreto y con Raquel. Y bueno, además, como Raquel ha mencionado antes en el estudio IST, los tiros iban un poquito en ese sentido. Y también hay otro estudio bastante reciente, el Early AF, que habla un poquito también de esto. No solamente lo que viene recogido en las guías, FA sintomáticas o FA con insuficiencia cardíaca, cuya insuficiencia cardíaca se atribuye a la redundancia a la fibrilación auricular, sino también un tercer escenario que cada vez está adquiriendo más evidencia o, bueno, más robustez, si queréis, de datos. Y es esos pacientes en los que queremos evitar la progresión de la fibrilación auricular paralsística a la persistente, más allá de si hay unos síntomas asociados o, evidentemente, si hay una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque la fibrilación auricular se asocia claramente a un aumento de morro y mortalidad, sobre todo tromboembólica, etcétera. Y no sabemos si nuestros pacientes pueden ser en el futuro afectados por esto, ¿no? Entonces yo creo que sí, deberíamos ser un poco más agresivos, por decirlo de alguna manera. Sí, creo que hay que ser más agresivos. Yo es la sensación que tengo desde el otro lado, por ejemplo, muchas veces, paciente que va a la urgencia, FA, cardioverte espontáneamente o con atenolol, se manda sin antiarrítmico a las consultas y luego encima en las consultas igual no se le ponen ni antirrítmico, si ni se le remite a ablación, hasta dentro de un año o dos que vuelve con otro episodio de FA, sintomático o no. Entonces creo que tenemos que cambiar de aires con las últimas evidencias. Pues Raquel, Loreto y Arich, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos en Cardio Podcast. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a los cuatro. Elizabeth, muchas gracias por proponer a ti también este debate en Cardio Podcast. Y después de conversar con los invitados de hoy, ¿con qué mensaje principal te quedas? Pues claramente ablación, cuanto antes mejor. E intentar una estrategia de ritmo precoz en todos los pacientes y no dejar que la fibrilación auricular campe a sus anchas porque al final empobrece el pronóstico de estos pacientes, aunque no tengamos esa sensación todavía a muchas personas. Pues genial, esta conclusión final, Elizabeth. Nos despedimos recordando que podéis consultar la bibliografía comentada en secardiología.es y poneros al día también con todos los episodios en la playlist Cardio Podcast, disponible en Spotify, en SoundCloud, en iVoox y en Apple Podcast. Hasta el próximo episodio.